Se registró un promedio de 227 mil turistas y visitantes durante la Semana Mayor que comprendió del 1 al 9 de abril. Esto lo informó el presidente municipal Alfonso Martínez luego de que concluyó la primera semana de vacaciones, los primeros días, la Semana Santa. Durante la Semana Mayor de este 2023 se tuvo un incremento aproximado del 37% en afluencia turística en comparación al mismo periodo vacacional de 2022 y que esta afluencia se traduce en una derrama económica estimada en 228 millones de pesos. Alfonso Martínez agradeció la confianza de los morelianos, visitantes y turistas nacionales y extranjeros por ser partícipe en eventos y celebraciones que se ofrecieron en Morelia como una muestra de la riqueza turística, cultural, gastronómica y artesanal de la capital michoacana. La Asociación de Hoteles de Morelia reportó un promedio de ocupación hotelera durante la Semana Santa del 70%, lo que representa un 8% más en comparación al mismo periodo del año 2022.